Amigos buenas tardes vamos a hablar el día de hoy de la propiedad de orden en los números racionales esto es incluyendo los naturales los enteros y en consecuencia los racionales los cuales se pueden expresar en formas alternas como quebrados o como decimales ahora tenemos los símbolos de orden que serán los siguientes el primer signo se lee menor que quiere decir que lo que esté del lado izquierdo va a ser de menor cantidad o de menor valor que lo que está del lado derecho esto se lee menor que se lee menor que por el contrario si nosotros encontramos este signo del lado amplio del lado izquierdo vamos a ver que la cantidad que está del lado amplio es mayor mayor que la cantidad que está del lado estrecho y este símbolo se lee mayor que entonces estos dos símbolos nos ayudan a representar la propiedad de orden en cualquier tipo de número conocido bien y vamos a hablar de la propiedad de orden en los números naturales sabemos que los números naturales comienzan básicamente es el número uno luego cuando a uno le sumamos uno vamos a tener el siguiente número que lo podemos ubicar y lo podemos llamar el número dos luego si a dos le sumamos otra unidad vamos a tener el tres luego llegaremos al cuatro sumándole una unidad al valor anterior y luego llegaremos al cinco y así sucesivamente ahora bien y aquí se desprende una propiedad muy importante y ahora tenemos una propiedad importante que nos dice que el uno es menor que el dos entonces es menor que el tres el tres es menor que el cuatro el cuatro es menor que el cinco y así sucesivamente a esta propiedad se le llama propiedad de orden sabemos que el menor número natural es uno y el mayor número natural no lo podemos definir porque siempre va a haber uno mayor agregando el número de orden y aquí vamos a tener una propiedad que se llama propiedad de transitividad donde decimos que si uno es menor que dos y dos es menor que tres por ejemplo entonces uno es menor que tres es decir la propiedad de orden se traslada o es decir se transfiere al que es mayor que un número que es mayor que otro por ejemplo si el uno es menor que el dos y resulta que el dos es menor que el tres en consecuencia el uno tendrá que ser menor que tres a esto se le llama transitividad el siguiente conjunto que descubrimos es el conjunto de los números enteros el cual tiene un punto medio que es el cero a partir del cero contamos de unidad en unidad hacia la derecha aumentando el valor vamos a tener los valores que aumentan si aumentamos una unidad al cero vamos a tener el uno positivo luego tendremos el dos positivo luego tendremos el tres el cuatro pero si al cero le quitamos una unidad entonces se darán otras situaciones interesantes si al cero le quitamos una unidad nos vamos a mover hacia la izquierda y cada vez que quitemos una unidad moveremos hacia la izquierda y más hacia la izquierda si al cero le quitamos una unidad vamos a tener el uno negativo si al uno negativo le quitamos una unidad vamos a tener el dos negativo si al dos negativo le quitamos una unidad vamos a tener el tres negativo y si al tres negativo le quitamos una unidad vamos a tener el 4 negativo. Y así podemos seguir quitando y quitando y quitando unidades hasta donde ya no podamos seguir al infinito y así podremos seguir aumentando unidades y unidades hacia la derecha igualmente hacia el infinito. Tomemos cualquier número negativo en consecuencia, tenemos el menos 3. Sabemos que el menos 3 es menor que el 0. El 0 es menor que cualquier positivo que nosotros tomemos. Aquí se cumple siempre la propiedad de transitividad. Cualquier número negativo al ser menor que el 0 es en consecuencia menor que cualquier número positivo debido a que el 0 es menor que cualquier número positivo. Lo que sucede en este caso es que cuando nos estamos moviendo hacia la izquierda de cualquier cantidad estamos disminuyendo. Entonces se aplica el signo menor que porque estamos cambiando a una posición que es de menor valor. con respecto del 0 o con respecto de cualquier otro número. Por el contrario, si nosotros nos movemos hacia la derecha estamos aumentando de valor, estamos incrementando nuestro valor. En consecuencia, aquí también cualquier número que esté hacia la derecha será de mayor valor que cualquier número que esté hacia la izquierda y por eso aplicamos el signo menor que. Por ejemplo, el menos 3 es de menor valor que el 2 positivo y a la inversa el 2 positivo es de mayor valor que el 3 negativo. Esto lo indica la abertura mayor, se coloca del lado de la cantidad mayor y la abertura menor del símbolo se coloca del lado de la cantidad menor. Esto en el conjunto de los números enteros en los cuales pues sabemos no hay fracciones pero siguen siendo números racionales. En el conjunto de los números racionales heredamos igualmente el 0 como punto medio hacia la derecha el 1 positivo hacia la izquierda el 1 negativo pero en medio podemos ubicar fracciones de la unidad tanto hacia la derecha como hacia la izquierda. Por ejemplo, tenemos acá el racional 1 medio positivo el cual puede escribirse también como 0.5 en el sistema de numeración decimal positivo. En el otro lado, en su reflejo tendríamos el quebrado menos 1 medio el cual representa el decimal menos 0.5 De esta manera, el menos 1 es menor que el menos 0.5 el menos 0.5 es menor que el 0 el 0 es menor que el 0.5 el 0.5 es menor que el 1 y así sucesivamente conforme nos vamos moviendo hacia la derecha. Pensemos ahora en el quebrado, por ejemplo, 3 sextos un quebrado fácil, sencillo que podemos simplificar y sabemos que el quebrado 3 sextos es igual al quebrado 1 tercio y sabemos que en el mundo decimal esto es igual a 0.3 periódico es decir, la posición decimal acá es de las décimas. Ahora veamos si este número es mayor o menor que el 0.5 sabemos que el 0.5 representa 5 décimas en consecuencia las 3 décimas tendrá que ir relativamente hacia la izquierda del 0.5 tendrá que estar en algún lugar por ahí este sería el 0.3 periódico y aquí podemos decir que el 0.3 es menor que el 0.5 y en consecuencia que el 3 sextos es menor que 1 medio la situación la tendremos ilustrada de esta forma tenemos que el quebrado 1 tercio que es lo mismo que decir 2 sextos va a ser de menor valor que el quebrado de manera semejante a sus equivalentes decimales por ejemplo el 0.3 periódico va a ser de menor valor que el decimal finito 0.2 es decir, en cualquier posición los números que estén más a la izquierda van a ser menores que los números que estén situados más hacia la derecha de cualquier punto de referencia supongamos que tenemos dos quebrados cinco octavos y seisavos y queremos convertirlos en decimales para saber cuál de los dos es mayor en el primer caso tomamos el numerador lo dividimos entre el denominador cinco octavos nos va a dar el decimal 0.625 aquí tenemos décima, centésima, milésima 625 milésimos mientras que el otro representa 2 dividido 16 nos va a dar 0.125 es decir, 125 milésimos 0.125 milésimos entonces es claro que 625 milésimas es más que 125 milésimos en consecuencia aquí hemos reducido cuál de los dos números es el mayor esto nos permitiría escribir que el decimal 0.125 está representado por el quebrado dos dieciséisavos y este quebrado es menor que el decimal 0.625 el cual está representado por el quebrado cinco octavos esta es una forma para poder evaluar cuando un quebrado es menor que otro está representado por el tribute la última vez así va mucho y eso es el problema leño leño el tiene el no